Hola, soy Carlos Grosso y les doy la bienvenida a Emprendedores, el único espacio de la televisión colombiana dedicado al emprendimiento y donde vienen pequeños, medianos y grandes empresarios a contarnos su historia de emprendimiento, de cómo hicieron para crear empresa en Colombia y qué tan difícil ha sido crear empresa en nuestro país. Antes de presentarles mi invitada de hoy, quiero citar una frase de Woody Allen, me interesa el futuro porque es ahí donde voy a pasar el resto de mi vida. Mi invitada de hoy, Andrea Espitia, gerente de mercadeo de Cerescos Masglo, una empresa que fabrica cosméticos para el cuidado de manos y pies. Bienvenida a Emprendedores. Hola, ¿cómo estás? Gracias. Bien, muchas gracias Andrea. Usted es gerente de mercadeo de Cerescos Masglo, ¿quién fue el fundador de esa empresa? Así es. Luis Arevalo Cuellar. ¿De dónde es el señor Luis Arevalo? De Bogotá. ¿Cómo fundó o cuáles fueron esos pasos para que él fundara esta empresa? Este es un emprendimiento maravilloso. Desde que yo ingresé a Cerescos y a Masglo, trabajar con la marca, me he dado cuenta de que tiene muchas cosas detrás de las que han pasado con la marca. Arranca más o menos en 1982, cuando él tenía una empresa de pinturas, Filac. Llevaba 25 años más o menos trabajando con Filac. Llega un momento en que dice, me voy a retirar. Le deja a su hijo la oportunidad de seguir con la compañía. Después se dedica a una fundación, la cual todavía aún trabaja en ella. Y después de un tiempo dice, oiga, todavía me falta mucho por hacer en este segmento de los cosméticos, porque en Filac se fabricaban granel para los esmaltes. Crea su propia compañía que se llama Cerescos en 1983. Al crear Cerescos arranca con tres personas, con él. Y uno de sus objetivos primeros era cómo arreglamos estas graneles que les estamos entregando a las compañías a las cuales hoy les estoy vendiendo. Ese era, digamos, su propósito principal. Pasa un tiempo y uno de sus ingenieros o con el que arranca su ingeniera empiezan a trabajar en el proyecto de arreglar estas materias primas para tener un producto o un granel que al final le siga funcionando a estas empresas líderes en su momento. Después de más o menos unos 10 años, en 1990, sufre una de las primeras cosas trascendentales para la compañía, y es que tiene un incendio. Se quema la compañía completamente. ¿En dónde estaban ubicados en ese tiempo cuando ocurre el incendio? En la 30 con 68, más o menos. Y eso me imagino que fue una catástrofe económica para la empresa. Total, total, porque llevaba ya un tiempo funcionando y vendiéndose granela a las grandes compañías, y es perder todo. Es después de un tiempo dedicado a fabricar y a mejorar una fórmula, es perder absolutamente todo. Sus clientes importantes, que en ese momento era un Jambal, un Jolie de Vogue, se pierden porque no tenían, digamos, que la capacidad para seguir produciendo este granel, que era lo que ellos estaban esperando para producir sus esmaltes. ¿Y qué pasos dio él para salir de este gran obstáculo, el incendio? Me imagino que pidió financiación o que los proveedores pagarán más rápido para poder salir de este incidente. ¿Qué pasa ahí? Seguía Filac, su otra compañía de pinturas. Filac sigue, digamos, sustentando financieramente un poco a lo que es Cerescos. Igual su trayectoria a nivel económico y con los bancos ha sido muy buena. Entonces, ¿qué hacen? Pues que le dan un soporte en este momento de la pérdida. Y él dice, aquí es el momento de tomar una decisión. O acabo con lo que venía emprendiendo, o nos reinventamos y hacemos algo diferente. Y así es. En 1990 dice, no, yo me reinvento y tengo que proyectarme más adelante. Y crea su propia marca de esmaltes en 1991, Masglo. Masglo nace en 1991, ya no con tres empleados, se trasladan a una bodega alterna. ¿Dónde? Alquilada en la zona industrial de Montevideo, donde hoy está funcionando la fábrica. ¿Todo aquí en Bogotá? Todo acá en Bogotá. Se trasladan allá, arranca el emprendimiento de decir, sacamos nuestra marca propia, dejemos un poco el tema de maquilar para terceros, o hacer un granel para terceros. Sale Masglo, alquilado de nuevo, arrancando de ceros, y dijo, esto tiene que seguir adelante. Tener su marca propia fue al comienzo muy duro. Fue emprendiendo y arrancando con un poco más de empleados. Ya no eran tres, ya más o menos tenía un grupo de unas 30 personas. Pero Masglo arrancó vendiéndose en un carrito, puerta a puerta, a las manicuristas. ¿Directamente el producto a aquellas personas que arreglaban las uñas de las manos de las amas de casa, de cualquier cliente? Así es, a las profesionales, que ha sido, digamos, el gran vínculo de la marca, y es arrancar con las profesionales que hoy son las manicuristas. Empieza una de las personas que trabajó muy de la mano con don Luis a llevar los esmaltes. Esta es una anécdota interesante, y es que él llevaba el esmalte, se los entregaba a sus manicuristas, y les decía, pruébelo, no me lo pague. Yo quiero es que usted lo pruebe, pruebe que tengo un producto de muy buena calidad con el cual hemos venido trabajando hace muchos años. Entonces, estos manicuristas se lo recibían, pero ¿qué hacían? Lo reembasaban en los productos que en ese momento eran líderes, para que sus clientes al final no dijeran, ah, no, a mí no me apliques ese, a mí aplícame el producto líder que estaba en ese momento. Es aquí donde yo me pregunto, después de este incidente del incendio, después que se reinventó la empresa, las cosas mejoraron. Entonces, a veces las cosas pasan por algo, porque si no, él hubiera seguido vendiendo a granel o maquilando para otras marcas. Total. Yo lo decía al inicio, este es uno de las compañías más interesantes, aunque es una compañía familiar colombiana, más interesante es donde tú dices, cómo por todo un proceso llega un momento tan crítico, la verdad, él o cualquier otra persona debe tomar una decisión, y el objetivo es tomar la mejor decisión hacia el futuro, y él lo hizo. Su decisión era o acabar o terminar, o seguir vendiendo lo que hacía en ese momento granel, o reinventarse y tomar su propia marca. A la fecha, ¿cuántos empleados tiene? Estamos hablando del año 2019. 550 empleados. Hoy más lo cuenta con 550 empleados. Era lo que te decía, digamos que su arranque no fue tan fácil. Trabajar, vender uno a uno a las manicuristas, decirles, úsalo, pruébalo y después págame. Después llega un momento en que le empiezan a hacer el pedido de recompra, óigame, este producto está funcionando, a la gente le está gustando, empieza a hacerse la recompra. Los productos en ese momento venían marcados con un número. Entonces, cuando pasabas a recompra, le decían, oiga, a mí me gustó el rojito que me dejaste hace unas semanas, pero el rojito era cuál rojito, porque si yo tenía 30 tonos en ese momento, pues dentro de los tonos 30 tenía 10 que eran rojos, no era fácil identificar ese rojo. Por eso es que en el año 2000 se empiezan a poner nombres que identifiquen a los colores como un atributo principal. Bien, ya vamos a hablar de ese punto, de cada uno de los productos que ustedes tienen. Las mujeres hoy en día, en comparación con hace 20, 30 años, ¿se siguen pintando las uñas con esmaltes o ya menos que antes? ¿Cuál es la comparación que usted puede hacer? Mira, esa pregunta en algún momento se la hicimos al propio Luis, a don Luis le dijimos, venga, ¿qué pasa con la mujer y su belleza hace algunos años y qué pasa con la que vemos hoy? Siempre hemos sido vanidosas. Siempre el tema del esmalte, el del maquillaje ha sido un tema primordial para nosotras. No ha cambiado que somos una compañía de tendencias e innovación, que cambian los colores, los acabados, cómo viene el esmalte. Eso sí, los diferentes atributos que pueden tener las diferentes tecnologías como las que trabajamos nosotros, eso puede venir evolucionando. Pero el arreglarse, el maquillarse, siempre ha sido inherente dentro de la mujer, dentro de nosotras, siempre ha estado ahí. ¿En qué año empezaron a exportar? Más o menos en el 2000 ya comienzan algunas exportaciones, hoy y cada vez hemos venido ampliando el tema donde trabajamos. ¿A qué países exportan ustedes? 18 países, 18 países exportamos actualmente y tenemos una filial propia que es en Perú. Perú opera propiamente como Cerescos. ¿Y allá la fabrican o todo se fabrica acá y se envía? Todo se fabrica acá y lo que hacemos es enviar a Perú. El emprendimiento que nace con tres personas y llevando degustación, llamémoslo así, o producto como souvenir a algunas manicuristas en Bogotá, ya hoy está en 18 países. Eso es bastante interesante. ¿Cómo están las ventas hoy en día? Teniendo en cuenta que llega mucho producto de la China, hay productos de muy buena calidad norteamericanos también, y que cada vez hay una oferta más grande en el mercado de cosméticos. Nosotros en algunos años anteriores hemos, o ha, digamos que para la compañía, ha afectado un poco el tema de estos productos que vienen, no solo los que producen nacionalmente, sino los que vienen de afuera, pero Masgro es una marca ya completamente posicionada, posicionada porque ha trabajado sobre dos o tres pilares súper importantes. Uno de esos es un producto de calidad, trabajar de la mano con las profesionales que son las manicuristas, que al final han sido el voz a voz de la marca, cómo arrancó la marca en Colombia y cómo arrancó la marca afuera. Porque el producto arrancó afuera es porque las manicuristas que se iban a trabajar a otros países se llevaban el esmalte. Entonces, así fue conociéndolo el mercado internacional, a través de estas mismas manicuristas. Y nos dimos cuenta de que teníamos una gran oportunidad porque lo estaban solicitando. Decían, oiga, yo quiero que me ponga el esmalte Masgro, el de la tapa azul, porque hoy tenemos, digamos que un frasco muy icónico, muy reconocido donde se coloque. Entonces, yo quiero que me coloques eso. Así fue que nos dimos cuenta de las grandes oportunidades que se iban teniendo con la marca y se fue llevando a los otros países. Mire, Andrea, a través de los años todo va evolucionando, ¿no? La tecnología, los medios de comunicación. Mi pregunta es, ¿el esmalte para uñas que se fabricaba hace 30 años es el mismo esmalte que se está fabricando el día de hoy? Hablo de sus ingredientes, sus elementos para fabricarlo. ¿Es el mismo tal cual? No, no es el mismo. No es el mismo y Masgro como pionera en Colombia, a nivel de otros países, ha arrancado, hoy somos una formulación 5F, 5F es que es libre de sincroingredientes que son nocivos para la salud. No es tan marcado el tema de los ingredientes nocivos en Colombia, pero afuera sí. Nosotros, como te decía, exportamos a 18 países y afuera sí tiene la gente muy posicionada o muy marcado el tema de qué productos usa, qué tipo de ingredientes usan esos productos, porque cada vez el consumidor sabe y puede conocer más sobre mi marca o cualquier otra marca. Entonces, como tiene ese conocimiento, entonces lo que hemos hecho es serlo más transparente. Es un producto que ha evolucionado, manteniendo el tema de calidad. Seguimos siendo pioneros en temas de innovación y de referencias de moda en las uñas, pero con un producto hoy libre de 5 ingredientes nocivos para la salud. Algunos hombres usan esmalte transparente. ¿Tienen ustedes un dato específico de cuánto podría ser ese porcentaje de hombres clientes de ustedes en esmalte transparente? Mira, sí. Hoy, para una manicurista que se puede hacer más o menos o puede tener en promedio unos 10 manicure, dos son para hombres. Es más o menos la estadística. Dos de hombres se arreglan las uñas, pero dos de estos se las maquillan. Todavía para los hombres, digamos, el arreglo es fácil, pero un taúd es ponerse algo. Maslow, por ejemplo, ha desarrollado una marca exclusiva para hombres, que son unas bases que le permiten, lo quieres tener brillo, te doy brillo. Le quieres poner un producto mate, te doy mate en estas bases. Bien, aparte de la dificultad que me comentó hace pocos minutos, que fue el incendio de la fábrica, ¿qué otras dificultades han tenido a lo largo de este emprendimiento hasta llegar a hoy? ¿Y cómo han venido de pronto solventándolas, solucionándolas? Puesto como ejemplo a nuestros emprendedores. Claro, el tema del incendio definitivamente partió hoy la historia de lo que es Cerescos, y en este momento para bien, pero claro, el entrar los nuevos competidores, el abrir el mercado de libre comercio, el traer otras a marcas de fácil forma para el mercado colombiano. En algún momento el consumidor ha tenido la opción de diversificar o de buscar otras alternativas, y eso en algún momento han tocado lo que es la marca. Lo que yo te decía al inicio, el tema relevante de trabajar de la manicurista y el tener un producto de calidad a través de los años ha hecho que hoy la marca esté donde esté. Entonces, y seguir reinventándonos, porque al final el consumidor y las mismas manicuristas que son nuestro influenciador más importante, conocen no solo el mercado colombiano, sino todo lo que se ve afuera. Entonces, traer nuevas tendencias, productos de nuevas tecnologías y nuevos colores hacen que la compañía esté hoy en el donde estamos. En promedio, ¿en cuánto está un esmalte para el consumidor final en un almacén? En 7 mil pesos. ¿Cómo enfrentan ustedes la guerra de los precios? Que es una de las preguntas que se hacen los emprendedores, porque si el emprendedor dice, mire, yo me puedo hacer algo más barato, no solamente esmalte, sino cualquier otro producto que se puedan inventar, otro lo da más caro u otro lo puede dar más barato. Si llega una empresa o nace otra empresa con un esmalte, digamos, a 5 mil pesos, pero llega otra a 10 mil pesos, ¿ustedes cómo enfrentan esa guerra de precios? ¿Se bajan, suben? Una de las cosas sobre las cuales siempre hemos trabajado es preciso no entrar en esa guerra de precios. Cuando tú tienes un producto realmente con un sustento y unos beneficios diferenciadores, eso es lo que nosotros vendemos, un producto de muy buena calidad, un producto con nuevas tecnologías, una gama súper amplia, te decía que arrancaron con 30 tonos, hoy tenemos 150 tonos en nuestro portafolio. Claro que yo tengo competidores de un mercado desde 2 mil pesos hasta 10 mil y 15 mil y productos intermedios, pero nosotros como marca líder ponemos la pauta en el precio y sobre eso nuestros competidores se manejan, no entramos en esa guerra, más bien presento productos diferenciadores. Productos diferenciadores, qué bonita frase para definir, cómo enfrenta la guerra de los precios. ¿Qué estadísticas tienen ustedes de los países a donde ustedes llegan? ¿Dónde son más vanidosas las mujeres? ¿Dónde compran más esmalte para manos y pies, por ejemplo? Mira que eso es muy relevante. Todas las mujeres, como lo decía al inicio, buscamos siempre tener las manos arregladas. Este es una fortaleza y lo hemos identificado cuando una mujer no tiene las manos arregladas o maquilladas tiende a esconder sus manos, a hablar de otra forma, cuando las tienes arregladas pues es mucho más expresiva. No solo en Colombia, lo que pasa es que usan diferentes tipos de esmaltes para maquillarse, pero sí usan a mujeres esmaltes. Entonces hay esmaltes con un esmalte tradicional que te dura una semana o es esmaltes permanentes que te duran dos semanas. Países como Europa tienen muy arraigado el usar esmaltes permanentes por el costo de irse a hacer un manicure a donde uno es manicurista. Entonces prefieres ponerse un esmalte permanente que le dure dos semanas o un poco más y no tengas que ir recurrente donde la manicurista. Nuevas tecnologías donde nosotros hoy tenemos un más glosalón que te permite arreglarte las uñas, ocho minutos tener las uñas listas, más rápido, más brillo, mejor secado y mayor duración que un esmalte tradicional. Entonces más bien es hoy las compañías le presentan variedad de productos a los consumidores que te permite mover de acuerdo a tus gustos. Una mujer que se va de vacaciones puede requerir un esmalte que le dure mucho más como el permanente, pero si estás en la oficina te puedes ir cambiando constantemente el tono. Para gustos tenemos múltiples temas de color. Bien, desde 1983 cuando nace la empresa, ¿cuáles fueron esos productos? ¿Esmalte empezando? Sí. Arrancó en el 83 con el granel, como te decía. Cuando pasa en 1990 el incendio, se toma la decisión de irse a su marca propia que fueron los esmaltes con másglo. Ahí arrancamos en el 1991 con la creación de la marca másglo con esmaltes. Con esmaltes. Esmaltes. ¿No han pensado en otros productos para ofrecerle a aquellas mujeres que se arreglan sus uñas, no sé, de pronto una base antes de aplicar el esmalte? ¿O ustedes se quieren centrar hasta el final o por siempre con los esmaltes? Mira, cuando yo ingresé a másglo, uno no sabe todo el portafolio que tenemos. Nosotros no solo tenemos esmaltes, nosotros tenemos bases, tonos, que son los esmaltes, brillos, cremas para el cuidado de las manos, removedores, limpiadores, herramientas, todos los kits que una profesional requiere para su trabajo del diario. Dentro del segmento de esmaltes tenemos varias categorías, esmaltes de secado rápido, esmaltes para niñas, esmaltes para hombres, el esmalte salón, que es una tecnología diferente. Dentro del mundo de los esmaltes o dentro del mundo del cuidado de las manos y pies, hay un millón de productos que tú o uno que no los usa a diario como las profesionales, como las manicuristas, no se imagina, pero el portafolio de másglo es súper completo, es el más completo dentro de la categoría. ¿En qué país están ubicados los más grandes empresarios en materia de cosméticos, en materia de esmaltes? En Europa, México, Estados Unidos. ¿Son los grandes? Sí. ¿Los ejemplares? Sí. ¿A dónde quieren llegar ustedes? ¿Cuál es la visión de este gran emprendimiento? Me llama muchísimo la atención con todo esto que me está contando y veo que ustedes están creciendo muchísimo. ¿Qué queremos? Nosotros seguimos trabajando por afianzarnos en los 18 países que actualmente estamos, en un proyecto de seguir abriendo nuestras filiales propias, nuestros lugares propios como marca y entrar a países o a lugares como Arabia, que marcan mucho el tema de las tendencias de las mujeres y otros países de Europa. Me gustaría que usted como gerente de mercadeo de esta importante marca de cosméticos le diera un mensaje a los emprendedores, a esta cámara. Esos emprendedores que están pensando en crear un producto cosmético, independientemente si es un esmalte, si es otro producto o cualquier tipo de emprendimiento. Qué bueno recibir un consejo de una gerente de mercadeo. Siempre lo he dicho y es no solo para cuando emprendes algo a nivel profesional, sino a nivel personal. Es tener una visión y un objetivo a dónde marcar, a dónde quieres llegar. Dificultades se nos van a presentar siempre y a todos. Hoy el ejemplo de Masglo es que tuvo una trascendental y mientras que tienes una visión y un objetivo claro a dónde trabajar, vas a llegar. Entonces es no rendirse, es trabajar bajo una meta que por más dificultades vamos a lograrlo y vamos a llegar. Nos están viendo muchas manicuristas en Medellín, Cali, Barranquilla en estos momentos y ellas se preguntarán, oiga, ustedes al año no tienen una fecha donde los productos bajen al 50%, por ejemplo. Mira, nosotros tenemos puntos de venta propios, no solamente en Bogotá, sino a nivel nacional y tenemos un e-commerce y nuestros productos en el e-commerce generalmente tienen alguna oferta, tenemos kit promocionales, nos pegamos de las fechas como acaba de pasar Madres, tuvimos un kit especial para Madres con un precio especial. Entonces siempre en nuestros puntos de venta o en nuestro e-commerce vas a encontrar algún descuento o alguna promoción. ¿Qué sabe usted de los dueños de esta empresa? ¿Cuáles son los sueños como tal de ellos? ¿A dónde quieren ver a Cerescos? Seguir creciendo en los otros países, afianzarnos en Perú que hoy somos filial. Arrancamos hace unos dos años más o menos, pero el objetivo es seguir afianzándonos en este país y seguir creciendo en los países de Europa. Seguir creciendo en Europa. ¿En Europa en qué países están, por ejemplo? En España actualmente y unas exportaciones pequeñas en Suiza, pero el objetivo es afianzar la marca realmente en Europa que tiene una gran cantidad de países. Fíjese que me llamó la atención algo también y es que ustedes primero dieron un producto sin ningún costo al principio a las manicuristas. Ese podría ser también otro consejo muy interesante. Siempre hay que dar el producto, dar esa degustación, dar ese souvenir y que lo prueben y fíjese que, me decía usted, muchas migraron a otros países y se llevaron ese pedacito de Colombia y lo siguen pidiendo. Mira, una de las partes importantes fue eso, toma, pruébalo, si te gusta me lo paga, si no, no. ¿Por qué? Porque estábamos completamente convencidos de la calidad del producto que estábamos entregando. Entonces, el haberlo entregado porque uno como consumidor siempre tiene un temor de no salirse de su marca tradicional, pero cuando tú le das a conocer a ese consumidor lo que tienes y cuando estás convencido que tienes un buen producto, pues es una buena entrada de eso. Y así nos pasó, lo dimos, lo conocimos, la gente le encantó y ahí empezó el tema de la recompra. Bien, muchísimas gracias, Andrés Pita, gerente de Mercadeo de Cerescos, Maslo Cosméticos para el cuidado de manos y pies. Gracias por su tiempo. A ti, a ustedes, muchas gracias. Se nos acaba el tiempo y ojalá algún día pueda venir y contarnos más de este gran emprendimiento de ejemplo para Colombia. Claro que sí, gracias. Soy Carlos Grosso, me despido, espero encontrarlos en otra oportunidad aquí en Emprendedores y recuerden, un gran empresario nunca dejará de ser un emprendedor. Hasta la próxima.